Hoy conoceremos a los nominados de los Premios 40 Principales 2013 y muchos de ellos están en esa grada de ahí arriba. Y ahí arriba también. ¡Soraya! ¡Pablo López! ¡Aplauso para él! Perdido en escenarios, vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba, vi los ojos de la envidia, vi canciones... ¡Sweet California! ¡Pablo López! Y es que viven, 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 pero no van, va, 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 y va buscando viven, 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 pero no van, ir a lo contrario, viven, 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 pero no van. ¡Auri! ¡Melendín! ¡Cachichaca! ¡Ustedes! ¡Fuerte aplauso para Dani Berti! ¡Dani Berti! ¡Vamos! Aquí estamos todos. Por favor, sacadnos una foto de recuerdo, que esta no la hacemos muy a menudo, eh. Así que hacernos fotos y luego la subís al Twitter, por favor. ¡Esa foto de familia chula! ¡Suscríbete al canal! Gracias.